¡Caja, caja, caja! ¡Caja, caja, caja! ¡Y ahora, negrito, baila, mucha destreza! ¡Que vamos! Anoche fue una nueva jornada del Festival en la Patagonia. Esta vez comenzó con música del compositor nacional Pedro Piedra, quien estuvo presente en el escenario Alfonso Cocho Cárcala. ¡Caja, caja, caja! Me gustó mucho el hecho de que haya sido un público de distintas edades. Habían jóvenes, niños, abuelitas, como súper familiar. Entonces, una linda oportunidad también para darse a conocer delante de más de público nuevo. Respecto a la música que presentaste, hiciste paso por toda tu carrera también. Sí, pasamos canciones de todos los discos, algunas de las últimas que he sacado. Especial énfasis en mi último disco que se llamó Aló. Pero sobre todo en estos festivales donde hay gente que... O sea, el público vino a ver a todo tipo de artistas, entonces yo trato de tocar también las canciones más conocidas, de manera de que la gente se pase un buen rato y dar a conocer también mis canciones. La noche siguió con el grupo regional Fagut, quien hizo bailar al público que llegó al gimnasio de la Confederación Deportiva. Después se realizó un nuevo homenaje a la cultura chileta, esta vez para el alcalde de Castro y al músico regional Juan Carlos Nancuante, chapalero. Contento, feliz y justo en esta fecha, 25 de agosto, que mi viejito Adolfo Nancuante ya está cumpliendo 79 años. Así que este premio es para él, para la mamatita y para la familia del grupo Yaquén, por supuesto. 38 años no es fácil también, en el tiempo de pandemia. Seguimos adelante haciendo presentaciones virtuales y por supuesto agradecer a toda esa gente chilota que vive en Campo Unitario, que quiere mucho a este personaje. Así que el chapalé le tiene para rato, sabía. Competencia que en esta jornada ya hacía notar a uno de los favoritos del público, con la canción Ven a la Patagonia, en el intérprete David Toledo, que fue aplaudida y vitoreada por los presentes. Posteriormente se subió al escenario el cantante argentino Luciano Pereira, quien tuvo un accidentado inicio con un problema que tenía su micrófono, el cual era responsabilidad del sonidista de su staff y no de la producción local. Sin embargo, este impasse pasó a un segundo plano una vez solucionado, llevándose ambos galardones, el ñandú y el ovejero, con un show contundente lleno de romanticismo y bailable por momentos. Festival que hoy definirá entre las seis canciones que clasificaron a la jornada final, con Night Night, Patagonia en Llamas, Ahí viene Martillo, Niño de Cobre, Duende de las Cocinas y Ven a la Patagonia.